La Comisión Federal de Electricidad es una de las grandes empresas nacionales. Gracias a ella, prácticamente todos los rincones del país tienen acceso a energía. En el 2013, con la reforma energética del PRI y del PAN, decidieron que la electricidad debería estar en manos de unos cuantos privados y que la Comisión Federal de Electricidad debería hacerse pequeña, pero cargar con grandes costos de generación, distribución y subsidios para estos privados. Por eso es importante echar para abajo la reforma energética del PRI para recuperar nuestra soberanía energética y garantizar el acceso y distribución equitativa de energía a todo el país a los menores costos posibles. De eso se trata la reforma que el presidente Andrés Manuel López Obrador envió a la Cámara de Diputados, de que la Comisión Federal de Electricidad vuelva a ser palanca de desarrollo en beneficio de todas las familias mexicanas y de las pequeñas y medianas empresas. No te dejes engañar por los mismos saqueadores de siempre y por los canallines que ahora dicen que con esta reforma habría energía sucia y cara. Que no se te olvide, con el Pacto por México nos robaron el patrimonio a las y los mexicanos. Pero en esta cuarta transformación vamos por la transición energética y por la soberanía. La energía es un derecho, no el botín de unos cuantos que nos quieren apagar la luz para seguir haciendo sus negocios en la oscuridad. Como vemos amigos y amigas, así se paga la luz en México. Un hogar mexicano paga 5.2 pesos por kilowatt, mientras los grandes empresarios, como las tiendas Oxxo, pagan un peso con 80 centavos por kilowatt. Amigos, amigas que nos ven a través de nuestro canal, en esta ocasión hablaremos sobre cuáles son las empresas que perderán con la nueva reforma eléctrica que propone el presidente Andrés Manuel López Obrador. Si el Congreso de la Unión aprueba la reforma eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador, varias empresas serán afectadas, entre ellas está Iberdrola, Walmart, Lenovo, Bimbo, BlackRock, Kimberly Clark y las compañías de Ricardo Salinas Pliego. Esto se debe a que se cancelará la compra de excedentes que se estableció con los permisos de producción independiente de energía que se entregaron a particulares. Así como a los generadores de autoabasto, ambos se entregaron por la Comisión Reguladora de Energía. Pero con la iniciativa que el presidente Andrés Manuel propone, estos desaparecerán. Desde el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, en el año 1992, inició el proceso de cambios a la Ley del Servicio Público Eléctrico para entregar estos permisos. Sin embargo, se volvieron reformas constitucionales durante la administración de Felipe Calderón en el 2010 y se extendieron durante la reforma energética de Enrique Peña Nieto en el 2013. La secretaria de Energía, Rocío Nález, explica que se cancelarán todos los contratos con empresas privadas que producen energía independiente, que provocaron que la Comisión Federal de Energía comprara energía con empresas privadas durante 25 años. Igual que los autoabastos, mediante los cuales las compañías simularon tener socios cuando en realidad fueron clientes. Esto provocó que el 62% de la energía que se consume en México la genera la iniciativa privada y el 38% la genera la Comisión Federal de Electricidad. Con la reforma eléctrica que propone el presidente Andrés Manuel López Obrador, se pretende que el 54% sea producido por el Estado a través de la Comisión Federal de Electricidad y el 46% por las empresas privadas. Con la reforma eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador, se van a cancelar los contratos con las empresas privadas que producen energía independiente, quienes tienen 34 centrales eléctricas. La Comisión Federal de Electricidad negociará con ellos un nuevo esquema de negocio, el cual consistirá en despachar energía cada 24 horas y dependerá de la demanda del mercado. Es decir, la Comisión Federal de Electricidad podrá acercarse a las empresas que tienen un contrato y comprarles energía, siempre y cuando su energía sea barata y su central eléctrica esté cerca de la zona donde se requiere. Sobre los de autoabasto que simularon, la Secretaria de Energía explicó que identificaron 239 centrales eléctricas que a su vez generan y venden energía a 79,767 clientes. Gracias a esos permisos, crearon un mercado negro y dijo, un gran ejemplo fue la gran empresa Coca-Cola, pues le dieron una concesión para 50 megawatts e hizo una central para 500. Asimismo, hizo socios de un dólar a todas las tiendas de Oxxo con las que violan la Constitución y la Ley de Industria Eléctrica actual. La secretaria Rocío Ná le agregó que las empresas que operan bajo un esquema parecido son muchas en México y son las primeras empresas que sentirán este gran efecto con la nueva reforma del presidente Andrés Manuel López Obrador. Los grupos empresariales son La Cadena Comercial Oxxo Movistar Walmart Grupo Salinas Bancomer Telmex Telcel 7-Eleven Farmacias Guadalajara Farmacias del Ahorro Banco HSBC Tienda Soriana Banamex Alsea Alimentos Tienda Chedraui Cinemex Deportes Marti Sambors Cemex CIRS de México Cinépolis Tecnológico de Monterrey Infra General Motors Estos son los grupos empresariales que van a sufrir un gran cambio con la nueva reforma eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador Esta pues es una tabla de las empresas que tienen contratos de interconexión y que pues tienen una demanda contratada de más de 5 millones o 5 mil megawatts Como vemos amigos y amigas así se paga la luz en México Un hogar mexicano paga 5.2 pesos por kilowatt mientras los grandes empresarios como las tiendas Oxxo pagan 1 peso con 80 centavos por kilowatt una gran diferencia contra un hogar mexicano que paga 5 pesos con 20 centavos Es por ello que estas empresas se oponen a la nueva reforma eléctrica que está proponiendo el presidente Andrés Manuel López Obrador porque son las primeras grandes empresas que van a sufrir con el pago real de la energía eléctrica Amigos y amigas que nos ven a través de nuestro canal ¿Ustedes qué opinan a todo esto? ¿Están a favor de llevar a cabo esta reforma eléctrica o están a contra? El presidente dijo Si no se aprueba la reforma eléctrica las empresas privadas se van a apropiar del mercado eléctrico de acuerdo con el presidente Andrés Manuel López Obrador por ello aseguró conviene a todos los mexicanos pues la reforma energética favoreció a un puñado de empresas a los potentados y a quienes se sentían dueño de México El presidente de México señaló que es lo que sucedía con el pago de impuestos cuando a los de arriba que son casi las mismas empresas que se beneficiaron de la reforma se les condonaba el pago Las grandes corporaciones pagan muy poquito por luz y toda la gente más de 40 millones de hogares y usuarios tienen que pagar más que los que tienen grandes corporaciones centros comerciales Además el presidente Andrés Manuel López Obrador destacó que esas acciones las hicieron para debilitar a la Comisión Federal de Electricidad a pesar de que es una empresa pública sin propósitos de lucro le quitaron el mercado y apoyaron a propósitos particulares de lucro El presidente consideró que si las empresas privadas se adueñan del mercado eléctrico va a suceder lo mismo que está sucediendo en España donde las compañías tienen mucho poder y los gobiernos no pueden hacer nada ante el incremento de los precios de la luz Como vemos amigos y amigas El presidente de México está buscando la forma de llevar a cabo la aprobación de esta nueva reforma eléctrica para beneficiar a los más pobres y asimismo hacer justicia social ya que las grandes empresas no están pagando la energía eléctrica como corresponde ¿Ustedes qué opinan al respecto? ¿Es justo que un hogar mexicano pague más por el consumo de energía eléctrica y las grandes empresas paguen menos? ¿Ustedes apoyan a la reforma del presidente de México? Déjenos sus comentarios Nos vemos en nuestro siguiente video ¡Suscríbete al canal!